Las auroras, uno de los mayores y misteriosos espectáculos de la naturaleza, reciben su nombre en honor a la diosa romana del amanecer. Y estas luces en el cielo nocturno son una señal majestuosa de que el sol está conectado a la Tierra por algo más que sus rayos. La aurora boreal en el hemisferio norte y austral en el hemisferio sur ocurre comúnmente en las latitudes extremas de nuestro planeta y se producen cuando partículas cargadas provenientes del sol se enfrentan al campo magnético de la Tierra y son guiadas hacia los polos. Los electrones presentes en este viento solar llegan a la atmósfera e interactúan con el nitrógeno y oxígeno presente en ella, transfiriéndoles su energía y excitándolos, proceso que ocurre a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. Para que estos átomos puedan volver a su estado original, liberan esta energía en forma de luz, creando lo que conocemos como auroras. Las auroras pueden exhibir diversos colores, dependiendo de qué gas está siendo excitado por los electrones, de qué tan rápido las partículas se muevan o de cuánta energía tengan al colisionar. Frecuentemente verdes, también pueden observarse en tonalidades de rojo, violeta, azul, blanco y rosado. Estos colores pueden aparecer en diferentes formas que cambian continuamente, mostrándose como una luz tenue en ocasiones y en otras como destellos brillantes que iluminan completamente la noche, haciendo que una aurora maravillosa en sí misma nunca sea igual a otra.